Aquí estamos con el campeón mundial, Gallo de la Federación Internacional de Boxeo, Emanuel Rodriguez. Manny, bienvenido a Notify. Saludos, saludos y gracias por la oportunidad. Este, ya no lo habíamos comentado y pues, pero ya, ayer fue que se hizo oficial y pues, a ver, nosotros estamos preparados para él y para cualquiera que nos enfrentemos en el torneo. Jason Moloni, tu retador obligatorio de la fe, ¿qué tú conoces de él? No sé mucho, este, nunca lo había escuchado. Es un peleador que tiene un buen récord. No ha salido de su país, pues conmigo pues, tendrá que salir de su país, pues, su mayor prueba pues va a ser en septiembre cuando se enfrente a mí. Claro, y este torneo de gran prestigio porque básicamente se enfrentan los mejores con los mejores. Estamos hablando de un payano, de una olla y no hubo, por Dios. O sea, este torneo de verdaderamente va a coger a mejor gallo del mundo, ¿no? Eso es así, esta es la oportunidad porque todo voceador quisiera y pues, se nos dio entrar al torneo y entrar como campeón mundial, que esa era la meta, pues se nos dio y pues ahora, pues, hacer todo posible para salir victorioso del torneo. Ryan Burnett, Donito Donaire, también otra gran pelea, grandes figuras. ¿Cómo es tu la que esa pelea se des a Donaire Burnett, en tu opinión? Este, va a ser una tremenda pelea, este, no pensábamos que Burnett iba a coger a Nonito, es una pelea dura para Burnett, pero, pues, ahí va, tiene sus pros y sus contras, la experiencia la tiene Nonito y pues, la juventud la tiene Burnett, pues, pero va a ser una tremenda pelea y creo que la primera ronda va a ser la mejor pelea de la AVE, de la primera ronda. Manny y Rodríguez llegan un momento en que la isla está sedienta de grandes campeones mundiales, ¡llegue un buen momento! Ey, esta noche casualmente pelea, también Machado va a defender su título de Superpluma de la AMB, este, ustedes representan la nueva generación de campeones de la isla, cuéntenos un poco acerca del orgullo de sentir, o sea, lo que sientes de esta oportunidad tan grande que tienes ahora mismo. Pues, pues, Puerto Rico, pues, está pasando por un momento, bueno, tenemos cuatro campeones mundiales ahora mismo, que es Angel Acosta, Alberto Machado, Jesús Rojas y pues, y yo, y pues, son tremendos talentos que hay ahora mismo en Puerto Rico, y pues, vamos a ser campeones, ¿sabes? Y vienen muchos talentos, creo que el sábado que viene, se colombra otro campeón mundial que es Christopher Díaz, y pues, pero, hasta el momento hay cuatro, pero no, tienen mucho talento subiendo en Puerto Rico, la cepa está buena, ¿sabes? Las cruces están buenas en Puerto Rico y esperamos que sigan subiendo. La cepa está buena, como tú acabas de comentar, buen dicho. Cuéntenos un poquito acerca de Manny Rodríguez, para aquellos que no te conocemos del todo. ¿Quién es Manny Rodríguez como campeón, como peleador? Ah, peleador que viene con hambre, viene con la hambre de querer ganar el torneo, y estamos confiados, hay que pelear, ¿sabes? Nada es fácil, pero estamos confiados, vamos a ir a las últimas condiciones, y van a conocerme más cuando ganemos el torneo. Excelente. Finalmente, campeón, un mensaje a todas las fanaticadas, trae a Notify, que siempre ha seguido tu carrera, por la web, televisión, todas nuestras redes sociales. Saludos a todos ellos. Que apoyen su página, Notify, y pues, que estén pendientes al torneo, que van a haber muchas sorpresas. Un saludo a la gente de Notify, y de parte del campeón mundial Gallo, hermano Rodríguez.